Ahora, cambiamos, en este caso de signo político, en lo relacionado a la fuerza amarilla, aunque hoy por hoy dentro de Cambiemos, sería PRO más un sector de radicalismo, más un sector de lo que en algún momento se denominó peronismo federal, hoy por hoy es Cambiemos en la provincia de Santa Fe. Para el caso estamos con Germán Mastrocola, él es legislador provincial de Funciones. ¿Cómo te va, Germán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, días pasados, más precisamente, el 9 de septiembre, estuve en el relanzamiento de lo que fue la Fundación Pensar. ¿Relanzamiento por qué? Porque en algún momento existió, más que nada, decime si me equivoco, pero preparada para lo que era el proyecto Miguel del Cel Gobernador. Abortado eso, o en todo caso fallido, luego de perder las elecciones provinciales. Por muy poco. Sí. Ahora, es evidente que lo corrieron de la escena del Cel, un amigo que bastante conoce de la parte del PRO, dice, Angelini Galona Pulciada y del Cel terminó en Panamá. Ahora, hay un relanzamiento de la Fundación Pensar, ahora con figuras que antes uno las tenía del lado de Angelini, ¿no? Anita Martínez, candidata del sector de Angelini. Rogelio Frigerio, que antes era línea directa con Federico, hoy por hoy también aquí, abrevando, o en todo caso presente en el relanzamiento de la Fundación Pensar. Bueno, ¿qué implica esto? A ver, yo te digo, justamente me lo encontré, me quedo con las palabras del doctor Galíndez, un amigo, no sé qué concepto tenés de él, Jorge Galíndez, que iba a ser Ministro de Salud de la provincia, si del Cel ganaba me dice, volvimos, Antonio, me dice, volvió el peronismo. Ah, ¿por qué? Dice, y porque había un sector del peronismo, en todo caso, lo que en algún momento se iba a llamar peronismo federal, que no estaba siendo contenido en el PRO, digamos, de la manera debida. Uno, si quiere, Osvaldo Salomón, viejos referentes del justicialismo. ¿Qué opinás al respecto? Mirá, lo que creo que el espacio ya trascendió nombres propios. Esto es una construcción que ya hoy se escambiemos, por la misma fuerza que se dio a nivel nacional, esta, vos decías, que la integra el radicalismo, no solo el radicalismo, sino también el espacio de Carrió y también el partido FE del Momo Venegas. Y la verdad que ha sido una construcción muy interesante porque le ha dado una victoria muy importante al espacio y a Mauricio Macri a nivel nacional, que eso es para tomarlo en cuenta y para trabajar en el mismo sentido. Y yo creo que en Santa Fe tenemos que trabajar en ese sentido. Por eso es tan importante que todos los dirigentes estemos bajo esa construcción, ese paraguas que nos da Cambiemos, donde podamos articular las distintas políticas porque ya la gente al espacio le ha dado mucha confianza. No te olvides que en el 2011, con Miguel del Ser Gobernador, también estuvimos muy cerca de ser gobierno. 2015, eso se acrecentó, y no solo a nivel provincial, sino también a nivel de Rosario, con la figura de Anita Martínez, que estuvo también a 2.000 votos de ser intendenta. Y yo creo que es la hora de los distintos dirigentes del espacio de ponerse los pantalones largos, no dejar estas cuestiones que sean nombres propios, nadie es de nadie, sino que todos estamos bajo un paraguas que es un proyecto nacional que lo encarna ni nada ni menos que el presidente de la nación. Así que esto es parte de la política de lo que es el espacio que nosotros estamos integrando y estamos llevando adelante a la sociedad para dar la alternativa. El año que viene van a ser las elecciones nacionales, un desafío muy importante para el espacio, porque realmente tenemos que rectificar dos cuestiones. Primero, una política nacional que se enfrenta a las elecciones donde va a ser convalidada. Y segundo, para toda la dirigencia de Santa Fe, que realmente nos pusimos los pantalones largos y pudimos trabajar para un proyecto que gane la provincia. Ahora, hay algunos que dicen que la política son imágenes, postales, fotos. Esta foto de la Fundación Pensar en el lanzamiento, en el Rostauer, uno si quiere la puede ver como un golpe a las aspiraciones de convertirse en el único conductor del armado del PRO en la provincia de Santa Fe, Federico Angelini. No sé si vos lo ves de este modo. No, yo lo que creo es que el espacio es mucho más grande que los nombres propios, te vuelvo a repetir. Esto es una construcción de... Todos los dirigentes que integran el espacio son importantes y todos tienen que trabajar a una construcción final. Que el espacio se pueda, de alguna manera, plasmar en la provincia de Santa Fe, no lo puede hacer una persona ni dos. Lo tenemos que hacer en conjunto. Y para eso necesitamos de todas las dirigencias, toda la dirigencia que tiene valor de Cambiemos. Y la verdad que, por lo menos desde lo que me toca de mi parte, trato de que eso llevarlo adelante. Llevar las mejores propuestas, los mejores hombres. Tratar de armar una construcción interesante. También a la sociedad nosotros le tenemos que dar la alternativa que hoy gobierna la provincia de Santa Fe, que es el socialismo y sobre todo en Rosario. Así que para eso tenemos que ser muy inteligentes. Y todos estos, como decías, el relanzamiento de la fundación, todo esto implica eso. Implica trabajar, juntar masa crítica y tratar de tener a los mejores dirigentes trabajando en el proyecto para el futuro. Formaste parte de un envío televisivo que causó revuelo, evidentemente, como fue el de Periodismo para Todos. ¿Qué sentiste al participar de un informe de estas características que hablaba de la realidad de Rosario y la provincia de Santa Fe en relación a la narcoviolencia? Bueno, porque generó muchas suspicacias. ¿A favor o en contra? ¿Vos qué sentiste? Te cuento la experiencia. A mí me llamaron de la producción para participar sobre un trabajo que habíamos realizado la Comisión Investigadora, que se conformó allá por fines del 2013 y trabajó todo 2014. Y en base a eso fue mi participación. Como sabor, digamos, a uno no le gustaría participar en esas cuestiones tan terribles que pasaron y que pasan en la provincia de Santa Fe, pero son hechos reales. Así que, bueno, es un desafío y la verdad que como diputado uno tiene que estar a cualquier tipo de llamado, ya sea de la prensa, ya sea de la justicia, por el trabajo realizado. Así que esa fue mi participación en el programa. Yo, dentro de lo que es la Comisión Investigadora, fui el único que pude renovar como diputado y por eso me convocaron para que cuente lo que habíamos visto, lo que habíamos analizado y las conclusiones que habíamos llevado adelante, que en Santa Fe fueron voz populi porque el trabajo fue abierto, se le entregó a la prensa. ¿Qué pensás de aquellos que dicen que el informe solamente fue una operación del Gobierno Nacional? Que no es así. Que no es así. Que, digamos, a mí nadie me llamó del PRO, ni para que esté ni para que no esté. Me llamaron de la producción para que participe sobre un informe que estaban realizando la provincia de Santa Fe y específicamente por el trabajo que hice como diputado en la Comisión Investigadora. A lo mejor puede gustar, no puede gustar, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo del trabajo que realizó, yo diría, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, porque fue votada por toda la Cámara esa comisión. Pero en ningún momento hubo ninguna intencionalidad de nada, sino que fue un informe como tanto informe que hace el programa, que se dedica al informe periodístico investigativo y en este caso en Santa Fe se dieron esas circunstancias. Pero no hay ningún tipo de operación que yo conozca, digamos. Ahora es evidente que, a ver, la actitud del Gobierno Nacional o del Ejecutivo Nacional para con el Ejecutivo Provincial se diferencia de la del periodo pasado. ¿Qué quiero decir? Me decía un dirigente socialista días pasados, en la ciudad de Rosario, me decía, añoro las épocas del kinerismo. Yo le preguntaba por qué. Dice, y porque podíamos negociar, podíamos hablar. Hoy en día con el pleno no se puede hablar a nivel nacional, me decía, y va por la provincia de Santa Fe. Al menos hay una idea de que quiere disputarle el poder a una gestión que ya cuenta más de ocho años. Esto es un dato de la realidad. Mirá, me parece que son cuestiones de una política muy baja. Me parece que el Gobierno Nacional, en estos ocho meses, ha demostrado apertura y diálogo en las distintas cuestiones que Santa Fe ha requerido. Aparte lo dicen los dirigentes desde el gobernador para abajo. No creo que la gestión del Gobierno va a tener su fruto en base a lo que lleva adelante el Gobierno socialista. Si están, digamos, de alguna manera sufre alguna caída, va a ser por los errores que han cometido en su gestión, porque un Gobierno opere distintas cuestiones. No te olvidé que, como decíamos antes, nosotros como espacio estuvimos a mil votos de ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe y hubo un 70% que de alguna manera buscó una alternativa distinta al Gobierno que hoy nos gobierna. Y ahí no había ningún tipo de operación del PRO en nada. Así que me parece que es como atajarse a unas cuestiones que realmente a lo mejor el Gobierno no ha encontrado algunas cuestiones para anunciar o algunas cuestiones que no le están yendo bien en la gestión. Y es una forma de atajarse que el Gobierno Nacional no está operando nada, el Gobierno Nacional tiene las puertas abiertas para todos los gobiernos provinciales y en lo que lo ha requerido, ha trabajado y ha llevado adelante los distintos planes y los distintos fondos que tiene para la provincia. Así que me parece que o está errado o no conoce realmente la realidad cómo es el circuito, digamos, público de las relaciones públicas entre el Gobernador y un Presidente de la Nación. Pasando un poco al plano de la política partidaria, ¿no? Si bien falta bastante, pero, bueno, descontando los meses del verano que por decir los dirigentes suelen vacacionar, no queda mucho tiempo, evidentemente. Elecciones 2017. ¿Cómo estás preparando tu espacio? ¿Cómo está tu armado político? Sabemos que, por ejemplo, junto al Intendente de Santa Fe, José Corral, compartís espacio. Sí, eso se viene trabajando de la conformación de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. El Intendente José Corral es un dirigente más del espacio donde, desde mi parte, me parece que tiene mucha calidad política y mucha gestión para llevar adelante y me parece un dirigente muy importante y muy valioso para nuestra construcción. Es por eso que, digamos, de alguna manera estamos articulando acciones en conjunto. Él tiene una responsabilidad como Intendente de la Ciudad de Santa Fe que él tiene que llevar adelante. Pero, insisto, nosotros vamos a estar trabajando y vamos a poner todas las energías en cómo se den las cuestiones, ya sea del armado de la lista de diputados nacionales, también cómo se den el territorio los distintos candidatos a concejales, candidatos a presidentes comunales. Va a ser de Cambiemos. ¿Van a jugar fuerte en Rosario? Sí, nosotros vamos, como espacio, vamos a seguir... Aparte tenemos una voluntad de la gente que nos ha dado muchos... nos ha dado una responsabilidad como opositores que nosotros lo tenemos que acrecentar. Y nosotros queremos gobernar la ciudad de Rosario y queremos gobernar la ciudad de Santa Fe porque queremos demostrar que hay una alternativa distinta en Santa Fe, que no solo se queda con los partidos tradicionales, en su caso el socialismo o en su momento el peronismo, sino que ya hay conformada una alternativa distinta en la provincia de Santa Fe y eso lo queremos llevar adelante. Muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, allí lo vieron ustedes, la actualidad del PRO, dicha desde el lugar de un dirigente de Cambiemos, en este caso Germán Mastrocola, legislador provincial. Vamos a un pequeño corte en Cuna de la Noticia. Te voy a regresamos.